Pues nada, brevemente, Tableros Camifer, que es la matriz, digamos, de la empresa que comienza por el año 2004, como almacén de madera, bricolaje, para el profesional, con ferretería y demás. Y a partir de 2008, más o menos, surge la demanda de muchos clientes, de por qué no traemos muebles, de por qué no traemos... Y entonces empezamos a incorporar a esta primera empresa algunos lugares dedicados al mueble, a la decoración y el descanso. Y es tanta la demanda que surge, que bueno, que nos metemos hace dos años en este otro nuevo proyecto dedicado especialmente al descanso y la decoración, con muchos más metros y demás. Muy bien. ¿Puedes decir dónde se encuentra exactamente? Sí, pues estamos en el polígono del Tomillá, en Almonte, la nave 66-4 y 66-5. Bueno, ¿tenéis preparado algo especial para la inauguración de hoy? Sí, pues vamos a presentar a los amigos que hemos invitado y demás a que nos acompañen a inaugurar y daremos un regalito y una copita de bienvenida. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que encontramos en esta tienda cabrín nueva, porque en realidad es una tienda nueva. ¿Qué líneas habéis escogido? Pues ahora tenemos aquí en Camifer, podemos encontrar mucha más variedad, porque tenemos líneas modernas, líneas rústicas, tenemos una decoración de Bélgica que la tenemos en exclusiva, hemos traído también un papel pintado que lo tenemos en exclusiva, muebles de todo tipo, detalles de todo tipo de decoración, tenemos ambientadores, un surtido bastante grande, somos también distribuidores oficiales de picolín y comodón, y de lámparas, de todo un poco tenemos. Bueno, ¿qué ofrecemos al cliente de particular o que puede encontrar aquí, que no va a encontrar en otro sitio? Pues, mucha variedad y la atención, que intentamos que sea una atención personalizada, ayudamos a la elección, incluso si tenemos que acompañar al cliente a su casa y la verdad que unos precios bastante económicos también, que es importante. Me has contado algunas cosas en exclusiva que teníais, pero algo que resaltara que puede llamar la atención a las personas que nos ven. Pues, sobre todo ahora mismo que estamos de inauguración, tenemos ofertas especiales, como por ejemplo Picolín, tenemos una gama amplia que tenemos al 50% y otra gama que tenemos al 60% de descuento. Y un detalle por venir a visitarnos en todas estas semanas que estaremos de inauguración. Bueno, en primer lugar, Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido. A nuestro párrocos Antonio, a nuestros amigos, familiares y compañeros. Quiero agradecer a todos, como ya he dicho, vuestra presencia y daros las gracias de nuevo por acompañarnos a este acto de inauguración. De forma breve, quiero comentar que Camifer se funda en el año 2004, como Tableros Camifer, empresa dedicada principalmente a la venta de madera, tableros, puertas, ferretería, etc. Lo que viene siendo un almacén de madera, para el carpintero y el bricolaje. Como ya he dicho, incluyendo de todo un poco. Molduras, cajoneras, tableros al corte, marcación, etc. En los últimos años, y debido a la demanda de nuestros clientes, iniciamos ya un proyecto dentro de nuestra empresa, que fue la de incorporar en las mismas instalaciones, muebles en frudo, pintados, auxiliares, descanso y decoración. Y esto incluye a toda definición de palabra en sí, en el arte de adornar y combinar objetos de ornamentación. Para ello, parte de la empresa se ha ido especializando, en parte yo, y especialmente, mi compañera Alejandra Almendro. Realizando cursos, asistiendo a ferias cada año, y a jornadas en distintos lugares de España. En este mundo tan amplio de los diferentes estilos y colores que caben dentro del mueble y la decoración. A partir de todo esto, y desde hace dos años, como ya he dicho anteriormente, debido a la demanda y a nuestras propias inquietudes, pensábamos y veíamos que nos faltaban espacios para poder mostrar a todos nuestros clientes productos que nos demandaban y que además no podíamos habilitar más espacio en nuestras propias instalaciones. Es entonces cuando iniciamos este nuevo proyecto, surgiendo la posibilidad de ampliar y dar formato a lo que creemos que va a ser la tienda que todos nuestros clientes estaban esperando de tener en su localidad. Un proyecto, como digo, que nos ha llevado además de mucho trabajo e ilusión, una gran inversión, apostando por la calidad, diversidad y sobre todo el dar a precios competitivos, ofreciendo a nuestros vecinos una alternativa más dentro del marco socioeconómico de nuestro pueblo. Queremos agradecer a todos los presentes y no presentes la confianza que mostráis a nuestra empresa Camifer Brico y Camifer de Cora y deciros que estamos siempre a vuestra disposición para poderos ayudar en todas y cuantas dudas os sufra. Antes de pasar la palabra, quisiera también agradecer a mis trabajadores, Antonio, Juan Carlos, Ana Belén, Rocío y darle las gracias también a todas las empresas que han trabajado en este proyecto. A Nativa, nuestra diseñadora de imágenes corporativas y creadora de nuestra web. A Tecni Rótulo, por su profesionalidad en los rótulos. A mi amigo Juan el Cristalelo, por aguantarme. A Juan el Herrero. A mi primo Manuel, el electricista. Y de alguna forma, decir nuevamente a todos, muchas gracias por haber venido a acompañarnos y sin más, ahora y así, paso la palabra a nuestro párroco, José Antonio. Me voy a poner las herramientas de batalla, ¿no? Yo no voy a decir muchas cosas porque él lo ha dicho muy bien, ¿verdad? Las cosas que se construyen en familia, se tienen que vivir como familia, ¿no? Y lo importante es que yo también he sido trabajador. Desde los 16 años me eché a trabajar porque parece que si no quiere estudiar, sabe lo que es, hay que trabajar. Me pareció muy bien porque me hizo un hombre, ¿verdad? Entonces eso, ¿no? Que siempre sea una familia. Porque cuando se trabaja a gusto con una familia, eso siempre crece, ¿no? Ahora vamos a remojar y a mucha agua para que las cosas dejen crecimiento, ¿no? Primero las personas y después las cosas, ¿no? También, los edificios. ¿Por qué? Porque el trabajo ayuda al progreso de las personas. Muchas veces pensamos que el trabajo dignifica al hombre. Realmente es el hombre el que dignifica el trabajo, ¿no? Cuando una persona con su trabajo es capaz de poder llevar a casa el alimento necesario, el vestido necesario, poder ayudar a otros compañeros, poder colaborar en la creación con Dios, eso hace las cosas grandes, ¿no? Hace importante el pensar que algo que está puesto en una casa, algo que está aquí, que lo han trabajado a otras manos, y que estas personas, pues, con vuestra ayuda lo van a colocar en casa de alguien que con ilusión lo compra, pues, se va un trocito de nuestra vida también detrás de esas cosas, ¿verdad? Eso es verdaderamente importante, que compartamos esas experiencias, esas cosas. Y bueno, ahora yo aquí he venido a bendecir esta, así que vamos a entrar en materia, ¿eh? Si no, como me da mi correo, vaya bien. Va a entrar al día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre providentísimo, que pusiste en manos del hombre la tierra y sus productos para que contribuyeran con su trabajo a que los bienes creados alcancen a todos. Bendice a estas personas que usen este local y este mismo local, y haz que, observando en sus compras y ventas la justicia y la caridad, puedan alegrarse de contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, el momento de remojar, ¿verdad? No lo voy a remojar porque vienen los ojos, se han puesto muy guapísimos hoy. No lo voy a ir, no lo voy a ir, no lo voy a ir. No lo voy a ir, no lo voy a ir, no lo voy a ir. Está bien, que es para que acuerdes, estoy yo, por aquí. Vean la chaqueta ahí en un lado, tú bien conmigo, ¿no? Vamos a remojar a esta gente, ya que es divertido. Yo estoy lo mejor de todo. Primero las personas. A la de la cámara, que es muy buena gente, también. ¿Quien piensas conmigo, eh? Venga, ve. Yo fui monaguillo también, ¿eh? Bueno, pues ya podéis pasar a ver a la tienda y ahora no dice que hay una copita. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y después de venir a la tienda, pasaremos a tomar una copa y unos canapés. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!